El recorrido de hoy es con el que se llama Carmen de Viboral Para ir al Carmen de Viboral hay que salir por la autopista Medellín Bogotá Pero ante todo hay una buena subida como de 17 kilómetros para llegar al municipio de Guarnes Y ahí vamos, relajados ¡Échale vampiros! Ya estamos con el parcerito pues por el municipio del Carmen de Viboral De la región del Oriente Antioqueño El Oriente Antioqueño, como se puede ver en el tablero, está a 2150 metros sobre el nivel del mar El cual es ideal pues como para los cultivos de papa, como se puede ver en este Y sí, y que... Amigo, ¿cómo estuvo pues el recorrido? Sabroso, una subida muy sabrosa hasta la Virgen, a buen ritmo y el buen clima que está haciendo Preste atención compañero a lo que voy a cantar Porque quizá en una copla los tengamos que encontrar Puedo cantarle a una flor del mismo modo que a un carro Aunque cante la miseria, no estoy solo ni amargando La tristeza y la desgracia son amigos y frasentos Que sí y que no, lo mismo me da Si el sí y el no, no alcanza ni va a mi libertad Yo tengo dos enemigos pues dos puntas tiene el mar El hombre que pisa a otro y el que se deja pisar Que sí y que no, lo mismo me da Si el sí y el no, no alcanzan igual a mi libertad Al hierro para templarlo lo bañan